Hola amigos bienvenidos a nuestro canal, Arma tu super botiquín de medicina natural, contra la artrosis. Este es un vídeo de información, antes de realizar cualquier tratamiento natural, por favor consulte con su médico de cabecera. Hay personas que pueden ser alérgicos a algunos ingredientes naturales. Hay una importante lista de suplementos nutricionales, que pueden ayudar a mejorar o a paliar los efectos de la artrosis. Algunos de ellos, ayudarán a detener y a mejorar la regeneración del cartílago, el quión puede utilizarse para disminuir el dolor y desinflamar, las articulaciones afectadas por la artrosis. Para ello, realiza una infusión de una cucharadita de quión seco en una taza de agua caliente, tomar dos tazas al día. Pon en práctica este remedio natural todos los días y verás resultados. No olviden darle me gusta al vídeo y compartirlo con tus amigos. Amigos si conocen algún remedio natural contra la artrosis, por favor no olviden compartirlo en los comentarios.